Tenemos a los títulos de SACIR justo en este instante en pleno soporte, en los 2,40 euros, que es el último mínimo creciente, mínimo de agosto. Aunque lo realmente importante se encuentra en la proximidad de la zona de soporte que el título presenta en la directriz alcista. Esta se habría perforado por la mínima este jueves, pero el soporte real lo tenemos en el último mínimo creciente. Por lo tanto, conviene prestar atención al título, ya que la perforación de dicho soporte sería la primera señal de debilidad real en mucho tiempo. Y ya sabemos cómo se la gasta este título para lo bueno y para lo malo. Confiemos en que no se perforan los 2,40 euros y mucho menos cuando además estamos hablando del cierre de la vela semanal.